Verónica Castro publica foto de ella, inédita, sin maquillaje y sin filtro y sus seguidores le aplauden. Pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento. Y darle like al video si te gustó e interesó la nota. Es que Verónica Castro es una de las actrices que en su juventud fue considerada de las más bellas de la pantalla chica mexicana. Ahora la actriz que se ha convertido en una fan asidua de las redes sociales y en las que le gusta subir fotos, sorprendió recientemente al publicar una foto inédita, mostrando como luce al natural y sin maquillaje ni filtros. A pesar de que la actriz en varias ocasiones ha sido criticada por el uso de filtros en sus fotos, a ella parece no importarle pues se trata de sus redes sociales y ella puede subir el contenido que más le guste. Pero ahora decidió callar bocas y mostrarse tal cual es, para que vean que sigue siendo una de las mujeres más hermosas de la pantalla chica. Ella a través de su Twitter publicó una foto en la que se puede ver de manera natural y sin maquillaje. Esta foto sorprendió a sus fans, quienes no pararon de hacerle cumplidos acerca de lo bien que se ve. Con esta foto Verónica celebra el regreso a la pantalla de la telenovela Los Ricos También Lloran, telenovela que la catapultó como una actriz en 1979 y que estaba a cargo del productor Valentín Pipset. Al tuitear la imagen publicó el siguiente mensaje. Quiero agradecerle su cariño de siempre y espero disfrutar lo que ustedes hicieron posible. Ver Los Ricos También Lloran remasterizada en el canal de telenovelas. Al parecer la actriz está muy feliz de regresar de nueva cuenta a las pantallas, aunque sea con una telenovela antigua y comparte su alegría con sus seguidores. Gracias por ver el video.